Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Hoy es el primer vídeo, después de unas cortitas vacaciones, hablaremos de los primeros imperios de la historia, y además, lo haremos de la mano de Salvat. Y es que Salvat ha confiado en nosotros Historias de la Historia, para mostraros este coleccionable. Un coleccionable semanal, que es muy interesante. Un fascinante relato de la historia de la humanidad, llamado Descubrir la Historia, que desde el pasado 28 de agosto, y hasta la venta en los kioscos. Y es que, desde los albores de la civilización en el Antiguo Egipto, hasta el siglo XX, pasando por Julio César, la Europa Medieval o la Revolución Francesa, la historia es mucho más que una colección de nombres y fechas. Como vemos cada semana aquí, en Historias de la Historia, se trata de un apasionante relato repleto de episodios memorables y grandes personajes. Un relato que constituye además, una fuente inagotable de lecciones, con las que entender e interpretar el mundo en que vivimos. Con Descubrir la Historia, disfrutaremos leyendo y conociendo, los grandes hechos del pasado y sus protagonistas. Además, si te suscribes, aparte de asegurarte de tener todas las entregas, tendrás regalos exclusivos, como un roller para reproducir pictogramas egipcios, un notebook que rememora la historia del Antiguo Egipto, una taza con jeroglíficos y un mapa vintage. E incluso, si te haces suscriptor premium, puedes conseguir el libro Tutankamón. En definitiva, una obra inédita que recorre nuestra historia, desde los orígenes de la civilización, como veremos en el vídeo de hoy, hasta la caída del Muro de Berlín. Y es que se trata de una colección de libros prácticos amenos y llenos de información y rigor, que desde Historias de la Historia os recomendamos al 100%. Y oye, que el primer libro cuesta menos de dos euros. Pues bien, hoy hablaremos un poquito de las primeras civilizaciones de la historia, algo que encontraréis en este, el primer número de Descubrir la Historia, llamado El Antiguo Egipto, los primeros imperios de la Historia. ¿Queréis saber más? ¡Acompáñanos! INTRO Estaréis conmigo, que al contemplar una imagen de las majestuosas pirámides de Giza, de la Máscara de Tutankamón, de los jeroglíficos que decoran la Sala y Póstila de Karnak, cualquiera de nosotros es capaz de asociarla, sin vacilación, a una de las civilizaciones más importantes de la historia de la humanidad, el Antiguo Egipto. Difícilmente encontraríamos otra civilización o periodo de la historia tan ampliamente reconocible por el público general. Sin embargo, la inmensa popularidad de sus creaciones más icónicas, no suele corresponderse con un conocimiento equivalente de las gentes que las alumbraron. Cuestiones como la de quiénes fueron los antiguos egipcios, cómo vivían o cuál fue su historia, están cubiertas por una densa neblina para la mayoría de nosotros. Esta situación se agrava si nos desplazamos a las vecinas tierras de Mesopotamia, en las que durante el mismo periodo, florecieron civilizaciones como la Sumeria, y como sabéis y he plasmado en varios vídeos, me apasiona. Pero también florecieron otras civilizaciones no menos importantes como la Asiria, la Acadia o la Babilonia, nombres de pueblos que en el mejor de los casos, constituyen un lejano recuerdo de nuestros no menos lejanos tiempos de escuela. Y es que no se trata de una laguna menor, pues significa perderse uno de los acontecimientos más fascinantes que quepa imaginar, el tránsito de la humanidad de nosotros hacia la historia. En efecto, hace unos 5.000 años, las gentes que habitaban la región conocida como el creciente fértil, la llanura que se extiende desde el Golfo Pérsico hasta el Mar Rojo, en forma de una media luna creciente, regada por las cuencas fluviales de los ríos Nilo, Tigris y Éufrates. Estas sentaron las bases de lo que desde entonces entendemos por civilización. Y es que chicos, no es para menos, estas primeras civilizaciones hicieron cosas asombrosas. Cosas como, por ejemplo, inventar la escritura, la rueda, el arado o la cerveza. Además, construyeron las primeras ciudades, decoradas con delicadas piezas artísticas y monumentales templos y edificios, e incluso forjaron los primeros reinos e imperios de la historia. Y como en otras partes del mundo, también aquí, el nacimiento de la civilización, estuvo estrechamente ligado a la abundante presencia de un elemento esencial. ¿Sabéis cuál es? Exacto. El agua. Poco haríamos los humanos sin el agua, ¿verdad? Pues bien, no es casual que tanto la civilización egipcia como las mesopotámicas surgieran a orillas de largos y caudalosos ríos. Y claro, el maravilloso y enorme río Nilo, no podía ser menos. Un río rico en minerales, sedimentos fértiles, vegetación y vida, que desempeñó un papel crucial en la formación política y social de la civilización egipcia. Además, las crecidas anuales de sus aguas, marcaron el ritmo de vida de sus habitantes durante milenios. Sí, sí, durante miles y miles de años. Es por ello, y con mucha razón, que el historiador griego Heródoto, que visitó el país a mediados del siglo V a.C., escribió, Egipto es un don del Nilo. Y es que, a lo largo de su recorrido, el río tiene seis cascadas, cuatro de las cuales están hoy en territorio sudanés, otra hace frontera entre Sudán y Egipto, la segunda cascada, y la restante, la primera cascada, se encuentra en Egipto, a la altura de la moderna Asuán. El territorio donde se desarrolló la civilización faraónica, se situaba en el tramo del Valle del Nilo, comprendido entre la primera cascada y el mar Mediterráneo. Como veis, el Nilo fue esencial, para la civilización egipcia, como también lo fueron los ríos Tigris y Éufrates, para otras civilizaciones. Y es que, estos ríos desempeñaron un papel equivalente al del Nilo, en la región, que los griegos bautizaron, de forma significativa, como Mesopotamia. Porque curiosamente, Mesopotamia significa, entre ríos. Mola, ¿eh? ¿Veis? Todo tiene sentido. Pues bien, desde su nacimiento, en las altas montañas de Turquía Oriental, el Tigris y el Éufrates, siguen el curso hacia el Golfo Pérsico, bañando a su paso, las tierras que rodean su cuenca fluvial. Gracias a ello, aquí florecieron cuatro de las civilizaciones más importantes del mundo antiguo. Mis amigos sumerios, que crearon la ciudad de ese estado e inventaron la rueda. Los acadios, que fueron los forjadores del primer imperio de la historia. Los babilonios, que promulgaron leyes para proteger el pueblo. Y los asirios, que fueron unos maestros en el arte de la guerra. A su vez, la cercana Anatolia, fue la cuna del imponente imperio hitita. Y aunque todas estas civilizaciones tienen rasgos en común, ya que son, en según qué cosa, parecidas, está claro que no eran iguales. A ver, no cabe duda de que la civilización faraónica y las mesopotámicas, están hermandadas por algunos rasgos significativos. En este caso, compartieron un mismo escenario geográfico, el creciente fértil, y florecieron todas ellas, en torno a los grandes ríos de la región, durante el mismo periodo histórico. Pero no es menos cierto, que Mesopotamia y Egipto, concibieron, en los tres milenios anteriores a Cristo, civilizaciones que se diferenciaron en algunos aspectos relevantes. Por ejemplo, en Egipto se desarrolló una civilización muy homogénea, que mantuvo su continuidad a lo largo de más de tres mil años. Los protagonistas de su historia, se sintieron siempre parte de una misma realidad cultural y política, desde el primer faraón Narmer, hasta Cleopatra. Por supuesto, ello no significa, que no se produjeran evoluciones, progresos o puntos de inflexión, que se han procurado recoger, en la periodificación, en la que se subdivide la historia del antiguo Egipto. Pero en cambio, esta continuidad, no se dio como tal, en Mesopotamia y las tierras adyecentes. Aquí, en lugar de una única civilización, destinada a perdurar, durante milenios, fueron varios los pueblos, que se sucedieron, como poder hegemónico, en la región, confiriendo cada uno de ellos, una impronta única y personal, al periodo histórico, en el que dominaron. Pero las diferencias no acaban aquí, no, no… Tanto o más representativas, fueron las diferencias en la arquitectura política e institucional, que se erigió en ambas regiones. Por ejemplo, en Egipto, todo giró en torno a la figura del faraón, un auténtico catalizador de fuerzas cósmicas y sociales. Su función principal, antes que atender las tareas de gobierno y las militares, era la de mantener la AMAT, es decir, la justicia, la armonía, el equilibrio, el orden cósmico y la de desempeñar un papel de intermediario entre el mundo de los dioses y el mundo de los hombres. El faraón, asimismo, debía estar, aunque realmente pocas veces lo estuvo, al servicio de la comunidad y garantizar su bienestar y desarrollo. Todo esto, lo hacía en virtud de su propia esencia, ya que, a diferencia de los reyes mesopotámicos, el rey de Egipto, era un dios. Como tal, el faraón, no era un gobernador o tirano arbitrario, y estaba sometido a severas limitaciones y prohibiciones en su vida personal y pública. Según señala el historiador griego del siglo I antes de Cristo, Diodoro de Sicilia, el faraón, no podía salirse de la norma establecida, no podía ejercer un poder autocrático y actuar a su antojo, ya que todos sus actos, no solo los de carácter administrativo, sino también aquellos relacionados con el modo en que ocupaba el tiempo cada día, e incluso, los alimentos que ingería, estaban regulados por leyes consuetudinarias. En cambio, a diferencia de los faraones, los reyes mesopotámicos, eran tan solo mediadores entre los dioses y los humanos, y se los consideraba grandes hombres, cuyas gestas debían ser relatadas a lo largo de los años. La creencia común de la antigua Mesopotamia, era que la persona más encumbrada de la comunidad, el rey, también debía ser quien representara al pueblo ante los dioses. Se esperaba de ellos, que fueran hombres fuertes, líderes carismáticos y, sobre todo, grandes estrategas militares en el campo de batalla. Por otro lado, en la parcela política, el Antiguo Egipto se organizó desde sus orígenes, como un estado monárquico territorial, constituido por una extensión física, que comprendía varias ciudades. Todo bajo la autoridad central del faraón. Y claro, eso distingue profundamente las concepciones políticas originales de los egipcios y las de los mesopotámicos, que también fueron creadores de estados tempranos. Y es que, los mesopotámicos se organizaron de entrada en ciudades-estado, un núcleo urbano central y su territorio. Y hasta el final del tercer milenio antes de nuestra era, cuando los egipcios ya llevaban mil años de organización estatal territorial, no crearon el primer estado unitario. Pero, más allá de sus diferencias y similitudes, lo esencial es que Egipto y Mesopotamia conforman el primer capítulo del largo relato de la historia, que llega hasta nuestros días. Un capítulo que os recomendamos leer, gracias al coleccionable Descubrir la Historia. Un libro, este primer tomo, que merece ser leído, pues al hacerlo, disfrutaremos descubriendo a personajes memorables e innovaciones decisivas. En total, serán un mínimo de 60 entregas, que salen a la venta semanalmente. En la descripción, os daré más detalles de cómo conseguirlo, su página web e incluso su página de Facebook, donde realizaremos un concurso muy interesante. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? ¿Y la colección? Interesante, ¿verdad? Y nada, si te ha gustado este vídeo dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí en Historias de la Historia dale a este botón, y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales Easypromos TV y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. ¡Gracias!